Hola, le estamos marcando de encuestas, consultores. Gonzalo Yáñez, junto a López Obrador, desde hace más de 25 años, por hacer de México un mejor país, y de Durango un gran estado. ¿Lo sabía? Sí, marque uno. No, marque dos. Gonzalo Yáñez es el senador por Durango Quezundo Morena, defiende al pueblo y la cuarta transformación de México. ¿Lo sabía? Sí, uno. No, dos. Gonzalo Yáñez respalda la reforma eléctrica del presidente López Obrador para generar electricidad barata, limpia y eficiente. ¿Lo sabía? Sí, uno. No, dos. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo.